¿Qué tal amantes del fútbol? Los saluda una vez más este, su servidor, Jason Beltrán y su doctor de deportes en San Pedro de Arimena, de la zona rural de nuestro municipio Sean bienvenidos a una nueva sesión de entrenamiento acerca de este, tu deporte favorito Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video